¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico, alucinante, imprescindible y siempre creativo taller de bebidas. Bienvenidos al taller, ya sabéis, aquí nunca nos quedamos sin adjetivos. Y bueno, vamos a entrar en materia. No os voy a explicar ni lo que hacemos aquí, porque ya lo sabéis, que es básicamente presentar los brebajes etílicos. Aquí está, aquí está lo que tengo hoy preparado para vosotros. Como podéis ver aquí arriba, bueno, pues se trata de una cerveza de una brewery de la cual hemos presentado bastantes cervezas, que es la William Bross Brewing Company, se llama, ese es el nombre completo, William Bross Brewing Company, es la brewery. Y bueno, es una brewery que está localizada muy cerca de donde nos encontramos, concretamente en Aloha, que es una población cerca de Stirling, la antigua capital de Escocia. Ya sabéis que nosotros estamos en Glasgow, en la ciudad más populosa de la nación escocesa, así que, bueno, pues tenemos una cerveza, por así decirlo, de la tierra, una cerveza escocesa. Sí, es una cerveza, que se llama, por cierto, March of the Penguins, la marcha de los pingüinos, de ahí que estén todos estos pingüinos, ahí como, bueno, en fila, como marchando. March of the Penguins, bueno, una cerveza, digo, pero una cerveza tipo Stout, que ya sabéis, hemos presentado acá en el taller más de una, que los Stouts son estas cervezas de tipo, tipo, por ejemplo, la más conocida es Guinness, ¿no? Son estas cervezas negras, bueno, bastante espesas, cervezas muy típicas del norte de Escocia, también de algunas partes de Irlanda. Pues esto es un Stout, esta March of the Penguins, nos dice aquí detrás, hay una mínima leyenda, una pequeña descripción, que, bueno, este March of the Penguins tiene toques a, bueno, esta se hace con una mezcla de maltas de chocolate, según dice aquí, lo cual le da ese toque a chocolate, la cebala también está ligeramente tostada, y, bueno, pues, aromas frutales, en fin, siempre nos dicen que todo esto es muy bonito, pero yo la verdad es que no me creo nada, muchas veces de estas leyendas, luego el paladar la cosa es completamente diferente, lo mejor es catarla. Bien, tiene un, aquí también nos lo indica, un 4.9% de alcohol, bueno, ni mucho ni poco, no está mal, y viene presentada en esta fantástica botella de 500 mililitros, de medio litro, es como muy oscura, bueno, ya es un Stout, ¿no?, tiene que ser oscuro, es el típico color negro de los Stouts, pero la presentación de la botella también, pega mucho en oscuro, quizá por el tema de los pingüinos, mucho negro y el blanco también, ¿no?, de los pingüinos, bueno, dice aquí que es muy cremoso, un Stout muy smooth y muy cremoso, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo primero a la presencia, que no nos va, yo creo que no nos va a sorprender mucho, se dice de los Stouts, que es lo que se hace, por ejemplo, con Guinness, yo creo que lo habréis visto más de una ocasión, si sois aficionados a acudir a los pubs y pedir una Guinness, que hay que dejar reposar la cerveza, ¿no?, un tiempo y luego continuar echándola, primero para que se estabilice y luego acabar, bueno, todo esto es una bobada si la bebemos de botella, normalmente no hace ninguna falta, pero bueno, yo he cumplido un poquito el ritual, ¿eh?, de momento podéis ver, bueno, vamos a acabar, porque esto, al no ser de barril, pues la cosa no tiene ningún sentido, como veis la cerveza está más que estabilizada, normalmente se ve, ¿eh?, se ve como la cerveza va subiendo, va subiendo por el vaso, poco a poco hasta estabilizarse, pero como veis aquí ya, si uno, si uno, por ejemplo, la verdad es que estoy viendo la cerveza en lugar de verme a mí, que es mucho mejor, pero si uno va a Dublin, a la capital de Irlanda, pues allí sí que se la sirve muy bien y puede uno ver perfectamente los tiempos de cómo la cerveza se estabiliza, esto en el caso de la Guinness, pero bueno, más o menos todos los stouts siguen igual, fijaos, ¿eh?, la planta, la presencia de un stout clásico, con esa espuma también, que es como más smoothie de lo habitual, de lo que son cualquier otro tipo de cervezas, ¿no?, es realmente espectacular, es un stout puro, ¿eh?, este March of the Penguins, porque es negro, no tiene esos toques marrones que tiene alguno, no, negro, y el aroma es fantástico, es un aroma, no sé, no sé a qué, a stout, aroma perfecto a stout, bueno, vamos allá, que ya me están haciendo los dientes largos aquí, el gaznace se me está haciendo largo, ¡qué barbaridad! Pues os tengo que decir que es uno de los mejores stouts que jamás he probado, ¿eh?, esta gente de William Bros., cuando se ponen, ¡qué maravilla! Pues os los recomiendo, yo no sé, yo no sé si en los lugares en los que todos os encontréis, espectacular, ¿eh?, se me ha quedado el rebustillo, en fin, yo no sé si en el resto de Europa, si en América, yo sé, hay gente que me sigue también en algunos puntos de Asia, no sé si realmente podéis conseguir esto, pero si podéis, es una maravilla, ¿eh?, fantástico este stout, voy a acabar, tengo ahí otra botella, así que menuda voy a pillar, ¡guau!